Y a los 17 fue nuestra primera mesa, yo era una niña. Tuvimos un desencuentro, un pequeño desencuentro. En algún momento, ¿no? Sí, estuvimos, ¿no? No sé, pero ¿por qué pensábamos distinto? ¿Por qué? Algo político. Algo político, claro. Está más tranquila, no, ella está más tranquila. Se tranquilizó, eso es el problema. La grieta está, pero está más suavizada la grieta. No, la grieta está distinta ahora. Está distinta, bueno, sí. Ahora ya no es más una grieta ideológica, ahora yo siento que es una grieta humana. ¿Por qué te reconoces que estás más humana? Cuando uno va creciendo, uno empieza a pensar en las ideas. Pienso, bueno, ¿qué Argentina me gustaría para mis hijos? ¿Qué me gustaría que suceda? Creo que podemos construir una Argentina más justa, primero, respetándonos. Antes de continuar, bienvenida Marcela Tauro. Gracias, Tauro, que me cubriste todas las semanas. No, gracias. Gracias, los chicos están divinos. Bueno, las pasamos, Balmer, y vos también, unas imágenes divinas. Sí, 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 eres cansado. Yo me había olvidado de esta pelea. Yo también. Pero Mirta parece que no olvida, ¿eh? No olvida. Pero Mirta te lo recuerda. Lo vimos distanciadas en una época por política. Andá a saber qué habrá dicho, porque Peña en una época, ¿se acuerdan que estaba banderada? Muy militar. Era más kirchnerista que Cristina, era ella. Y no me acuerdo qué habrá dicho. Es que yo tampoco me acuerdo tanto de esa época, pero sí dicen que estaba muy... Ella apoyó mucho 6, 7, 8 en su momento, ¿se acuerdan? Cuando ella iba y al programa, un programa que destrozaba a Mirta de una manera. Se dio cuenta que le traía mucho costo personal y trabajo, y su grupo más cercano... Estás más tranquila ahora, le dijo Mirta. Le dijeron que bajara un toque, porque finalmente es súper respetable lo que ella piensa, aunque un montón de gente opinó distinto. Recordemos también que fue bastante perseguida, recordemos VideoHot, recordemos lo que pasó. Sí, tremendo, tremendo. Terrible, claro. Épocas, fuertes. Sí, es de darse cuenta de alguna manera, como uno puede tener cierta ideología, pero no es parte de... O sea, cuando vos apoyás a determinado gobierno, pero no sos parte de esa gestión. Pero lo que dice Pampito, me parece que lo sumo a eso, que hubo una época de algunos actores que había un fervor que era casi que nos llegaba, ¿no? Total, total, pero era un montón. Yo la verdad que no me acuerdo mucho, porque nos seguía... Es que los que perseguían muchas veces eran ellos, y los que señalaban con el dedo, los que no pensaban como ellos, eran ellos. Después de ese momento donde empezás a equilibrar. Después se dio vuelta toda la situación, lamentablemente, porque no se tenía que perseguir a nadie por cómo piensa, de ningún lado, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Oye, lo único que queda así es Raúl Rizo, por ahí, que anda señalando, o Gerardo Romano. Pero en su momento eran todos, que señalaban a los que no pensaban como ellos. Y los apartaban, y los corrían, y encima enseñar a la gente cómo tenía que vivir. Me sumo a esto que vos estás diciendo, y lo que voy a decir es que uno después empieza a darse cuenta que está tomando una bandera de la cual no es responsable. Sí, que salía más perjudicado con los políticos. Exacto, que los propios que sí están ejecutando. Claro. ¿Entendés? El costo que estuvieras pagando vos, porque apoyaste determinada ideología o gobierno. No, pero igual algunos sí se benefician. Tuvieron sus beneficios. Sí, algunos tuvieron sus beneficios, que por culpa de eso después caen todos en la volteada, porque por más que, si vos pensás distinto, ya te dicen, claro, ya como que te ensucian a vos, pensando que porque tenés un pensamiento, te están dando un sobre. Exacto, sí. No, pero lamentablemente es así, y no... Y Florencia que se lanza como productora también, ¿no? Empezaba a producir espectáculos, van a tener no solamente... Lo que pasa es que Florencia, perdón, Pablito, tuvo como una... Esto de Mamá Mía fue una gran sorpresa. Sí, sí. Una enorme sorpresa para... No creo que ni ellos esperaban el espectáculo. No, no, para nada. Hasta el punto que se quedan con ese teatro, le ofrecieron el manejo de otros teatros más, junto a Miguel Pardo, le hayan dicho que sí, y es por eso que el año que viene se embarcan también con todo. O sea, siguen con Mamá Mía. Siguen con Mamá Mía y Mar del Plata. Que Florencia es muy talentosa, chicos. Van al atlas de Mar del Plata. Si hay algo que no se le puede recriminar a Florencia es el talento. De ninguna manera. Recordemos que también va a estrenar ahora la isla de las tentaciones con Benjamín Vicuña. O sea, también en Amazon ella tiene el estreno del reality que hicieron ya con parejas en Colombia también. Ella no para de trabajar. No, en México. No para de trabajar. Ella es relaburadora. La verdad que siempre le fue muy bien, así que le mandamos un beso. Y generosa. Y todavía no fuimos a ver. Yo no fui a Bofista a verla, ¿no, Pampito? Sí, la fui a ver, me encantó. La verdad que la rompe. Y me sorprendió, que no me acuerdo si te lo conté fuera de cámara o delante, que me sorprendió mucho la alegría de la gente viendo la obra. O sea, viste cuando te escuchas que todo el puto... Nos atraviesa todo. Es que no conocía. ¿Qué es lo que pasaba en Carlos Paz? ¿Qué es lo que pasaba en Carlos Paz? ¿Vos te ibas cantando, digamos, las canciones todo el tiempo? Claro. Gracias. 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 Gracias.